Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. No olviden vernos los sábados a las 5 de la tarde por el canal comunitario Sonson TV. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti y para todos los televidentes también. Recordar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales para que compartan este programa que sigue buscando y fortaleciendo el quehacer de la historia, de la cultura, del civismo del municipio de Sonson. Hoy con un personaje muy especial, muy amante de Sonson, del deporte. Hoy con el profe Alfonso Dosa, bienvenido a Personajes. Muchas gracias Julián, Tatiana, por la invitación y contarles lo que hemos hecho en pro del deporte, de la sociedad Sonsoneña y de nosotros mismos. Profe, ¿qué recuerda del Hotel Linares? Opa, ya sé quién les dio la información. El Hotel Linares es mi cuna donde mis padres me crían, en donde tengo mis primeros pinos con el tema deportivo, en donde mi Santa Madre, que en paz descanse, ella tenía su máquina de coser como todas las señoras en ese tiempo y ella me enseñó a coser. Yo tenía, no sé, nueve, diez años, ella me enseñó a coser. Entonces yo con las camisetas que me quedaban del colegio de educación física, las iba guardando y recortaba unas estrellas rojas, nunca me olvidan que eran rojas, y se las pegaba a las camisetas. Y luego llamaba a los amigos del barrio y les decía, aquí les tengo el uniforme para que juguemos. Y yo les daba el uniforme a ellos, a los compañeros del barrio. Los balones de nosotros eran, eran balones viejos que rellenábamos con tela, para que nos pesaran y nos íbamos a jugar a la cuadra todo un día. Mis papás me patrocinaban ese cuento todo el día, hasta me llevaban el fiambre y me decían, Ana, si está haciendo deporte, hágale, mijo. Hágale, entonces digamos que es donde yo me crié, donde tengo los mejores recuerdos pues como de la infancia y relacionados pues como con el tema del deporte. En donde nosotros, en ese tiempo, adquirir bicicleta era costosito, entonces a uno le daban ellos la platica para que alquilar bicicleta. Y alquilaban a uno unas bicicletas sin frenos, sin pedales, uno las tenía que arreglar para poder montar y llevárselas arreglaba el tipo y luego pagarle porque se las alquiló. Entonces, y son los recuerdos pues de mis padres allá. Una familia de esas pequeñitas, ¿cierto? ¿Tres hermanos? Sí, señor, tres. Dos hermanas y mi persona, muy unidos, todavía hoy en día, todavía muy unidos. Ellos, por cosas del destino y de la madurez, emigraron de Sonzón hace mucho tiempo, pero yo mantengo mucho contacto con ellos, con ellas. Ellas en el tema del deporte, si no, poquito. El tema académico, poquito. Ellas se dedicaron a otras cosas y muy valiosas, por cierto. Y viven en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, ya están y yo continuamente estoy visitándolos. Sí, señor. Prefi, ¿de dónde hacen los estudios de la primaria? Mi primaria transcurre en dos instituciones que me marcaron mucho. El gimnasio cooperativo del Espíritu Santo, que funcionaba ahora donde es Teresa Toda. Allá hice mis grados de primero a cuarto de primaria. Mi primera profesora, la profesora Ruby, se me va el apellido en este momento, Cardona. Ruby Cardona, con quien tengo muchos gratos recuerdos. Me encuentro cada ratito con ella en Río Negro y yo, ella en ese tiempo se permitía el pellizco cuando se hacía la letra fea y yo la veo hoy en día y le digo, eh, te tengo la demanda porque hoy en día hay que demandar eso, entonces te voy a demandar. Ah, ella me dice, ah, ya, ¿y por qué sos tan inteligente también me vas a demandar? Ruby, que nos enseñó a leer, a escribir. Posteriormente, en ese tiempo lo preparaban a uno para ingresar a la industrial y era una institución que tenía, digamos que un grado intermedio, pero solamente enseñaban quinto de primaria, que era la preparatoria Emilio Botero Ramos, que funciona hoy en día, donde funciona un CDI en Buenos Aires, ahí en el parquecito. O sea, era la preparatoria Emilio Botero Ramos y solamente eran quintos y eran masculinos. Solamente eran quintos. ¿Y por qué lo preparaban a uno? Para ingresar al colegio industrial. Posteriormente ingresé a empezar a la industrial, pero por un tema de los talleres, que me enfermé mucho, tuve que pasarme para el Claudio Mejía. Vamos con el baúl de los recuerdos a ver qué hay hoy por acá. Ustedes que se suben a los techos o por ahí sacan cosas de... Míralo ahí todo musculoso. Sí, los mejores amigos de bachillerato. Pues al lado mío, al lado izquierdo, pues viéndolo de otra posición, está un compañero Edgar y Marino. Marino trabaja hoy en día, trabaja en el Hotel Intercontinental. Y a Edgar le ha gustado mucho el tema del campo. La última vez que supe, él estuvo trabajando para los lados de la loma. Y era un cuento, nos manteníamos así, éramos los disquelos musculosos, ahí puede haber pueblos físicos, pues de paleteros y muy rebeldes, porque mire que no tenemos el uniforme. Cuando eso nos daba Educación Física Rubén Restrepo, persona a la que le agradezco mucho de pronto tanto la pasión también por él. Y aquí mis compañeros ya en once, grupos muy numerosos, todos mis compañeros con muchos conocidos. No sé a la fecha si ha fallecido alguno, ojalá no. Con la rectora, se me va el nombre, Gloria Amparo, creo que era el nombre de ella. Ahí, 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 donde sacaron estas fotos. Se sabe, profe, que esta gente es muy peligrosa. Pero determina el estudio de comercio y decide continuar estudiando contaduría. Sí, señor. Yo tuve la fortuna, he tenido la fortuna, digamos, de haberse inventado mucho la parte intelectual desde muy niño. Desde muy niño leía mucho, me gustaba leer mucho. Pero eso se lo debo a mi santa madre, que me inculcó mucho ese tema. Si bien, es cierto, mis padres no fueron profesionales, porque son padres que normalmente se dedican mucho a las actividades del campo, a sus negocios, sí me fundaron mucho el mío ese tema por el estudio. Entonces, doy con la fortuna de presentarme. Primero, presento las pruebas IFES y saco el puntaje más alto en todo Sonzón. En ese tiempo era como 350 puntos, algo así. Lo máximo era 400 y yo saqué 350. Y tuve la fortuna también de pasar a la Universidad de Antioquia, y solamente pasamos dos en todo el municipio de Sonzón. Y pasé a contaduría pública. Allá fue donde inicié mis estudios universitarios, en la Universidad de Antioquia. ¿Y terminó, profe? No. Seguía con ese amor por el deporte, por el deporte, que entonces yo hice un traslado al Politécnico Jaime y Saca David, y me validaron algunas materias. Posteriormente, tuve que dejarlo en stand-by. Como todo, la vida hay altos y bajos. La familia estaba un poquito apretada económicamente para el sostenimiento mío de la ciudad de Medellín. Decidí regresar acá y trabajé en Bancafé, donde trabajé cuatro años. En ese tiempo se dio la oportunidad de, a fines de semana, viajar a la ciudad de Medellín y estudiar la carrera. Pero ese fue un gol que le metí al banco, porque el banco no podía patrocinar una carrera que no tuviera que ser afina a ellos. Yo no sé cómo metí ese gol, porque nunca me dijeron nada. Yo no he sido contaduría hasta de pronto. Sí, sí, porque... O no sé, o de pronto, porque como la iba también con todos los compañeros y todo, nadie brincó por eso. Y posteriormente el Politécnico regresó aquí a Sonzón y terminé la carrera con él. Entonces fue casi como con espacio. Pero eso me sirvió mucho, porque en esos espacios yo me preparaba más. Entonces hacía cursos, leía mucho sobre el tema del deporte, me informaba desde el punto de vista científico, pues, del tema de deporte, que me llama mucho la atención. Y ya nos graduamos, pues, como educadores físicos del Jaime Saza acá, David. ¿Qué tal, profe? Sí, destapamos. Está pesadito. Ay, 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 ¿qué tienen aquí? Oiga, ¿usted tiene los pesos de la casa o qué? El gimnasio, por favor. Se pasaron en el gimnasio. Le devuelvo estas, ahí, ahorita las... A ver, muchachos. Ay, 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 ay. Profesor, usted ahorita nos mencionaba, pues, a su profesor de educación física, que fue como un mentor, pues, para su pasión. Pero, ¿cómo se incrementa ya esa pasión así, a tal tope del deporte, que usted ya solo practique deporte y se dedique al deporte? Sí, interesante la pregunta, Tatiana. Yo pienso que es lo mismo que los mueve a ustedes como comunicadores, lo mismo que mueve a alguien a ser político. Es como eso, es algo, pues, como una voz interna que te dice, esto es lo tuyo y cuando lo haces te sientes súper bien, no necesitas, inclusive, ni que te paguen por eso, pues. Entonces, es básicamente eso y como les decía ahorita, es casi, pues, desde que yo me conozco de niño yo tengo ese tema con el deporte y que en la casa, a pesar de que era un hogar de origen agrícola, de negocios, ellos toda la vida me decían, haga deporte, estudie, el campo es muy duro, la vida en el campo es muy brava, me inculcaban eso. Entonces, desde ahí, y veía que era bueno, porque también hay que mirar eso, que a ti te guste, pero que seas bueno, porque no te ganas nada si le intentas, le intentas y no tienes esa motricidad. Entonces, a mí me estimulaban mucho la motricidad, porque mi papá me daba premios para ir a la finca. Él me decía, si llegas primero que el perro, te doy tanta plata para que pagues el alquiler de la bicicleta, por decir algo. Entonces, claro, me daba. Corra. Corra, llegaba primero en San Francisco, que era la finca. Eso está lejísimo de aquí. Y yo llegaba primero que el perro. Pero la lengua mía llegaba más afuera que la del perro. Eso era tremendo. Entonces, desde ahí, desde ahí. También hay el cuento, pues, que como a ellos todas las fórmulas médicas que les daban, se las aplicaban a uno, experimentaban con uno. Entonces, recuerdo que a mi papá le gusta mucho cazar, cazar gurres, los armadillos. Y los recuerdos que tengo, que a pesar de los animalitos, cuántos animalitos murieron por el físico mío. Los colgaban de un poste, que quedaba la cabeza colgada hacia abajo, con una cuchillita los abría. Que por el tema del asma, que no sé qué. Y esa sangre me la daban caliente a mí. Y yo me tomaba eso. Y también el tema de la sangre de yegua. También me daban sangre de yegua. Yo creo que todas las cosas son las que no me dejaron crecer. Me imagino que crecí, pero para los lados. Profe, menciónenos de pronto algunos de esos medallas, el trofeo. Aquí hay cosas muy interesantes. Yo pienso que la vida es de eso, de vas a hacer tus cosas. Y si no te las premian, vos mismo premiártelas. No es tanto que a ti te las premien, sino vos mismo estarte premiando. Si no te haces algo bueno, cómprate ese día unos pantalones nuevos. Prémiate por las cosas que haces bueno. Entonces aquí cada una tiene mucha simbología. Esta por ejemplo es de un encuentro en el Braulio Mejía, en donde esa misma, eso fue una tarde, por aquí debe de estar en la fecha, porque en una de estas yo participé en varios, participé en tres deportes ese día y en los tres que campeón. Entonces uno de ellos fue el deporte individual, que fue el tenis de mesa. En ese pues quedé campeón, quedé campeón también en deportes grupales, baloncesto y en voleibol. Y anexo a eso también me dieron una placa conmemorativa por lo que hacía yo, pues por los estudiantes de allá. Porque cuando eso también manejamos los hemisieros del municipio de Sonzón. Entonces fue un día pues como espectacular para mí en ese tema, porque hubo mucha premiación, pero más de eso, pues les digo la satisfacción de hacer las cosas bien y que esas cosas como que le aporten a la gente, que la gente se nutra de eso también, de lo que uno hace. Que la gente se nutra de eso. Bueno, profe, ¿qué tal? Sigamos a una pausa y seguimos ahorita hablando de esta faceta deportiva. Gracias. Regresamos aquí a Personajes con el profe Alfonso Osso. Profe, hablando de deporte, ¿cuál cree usted que ha sido su mayor logro deportivo? Buena pregunta, Julián. Y ese logro considero yo que no es mío. Es decir, no es un logro individual y si fuese individual no lo colocaría en primer plano. Para mí fue el que tuve la oportunidad con un niño, Jason Orozco, en el año 2012, que es un recuerdo muy bonito porque es un niño que si le interesaba mucho el tenis de campo, no es un secreto que el tenis de campo, pues para practicarlo se necesita una raqueta, unas bolitas, y son elementos que valen un poquito más como un balón de fútbol que vos para practicarlo ni estás 22 jugadores y un solo balón, entre los 22 hasta lo pueden comprar. En este tema tienes que tener tu raquetica y todo y con esfuerzos, con amigos y todo, se logró comprarle una raqueta muy buena. El niño era muy bueno. Él creo que ya no se encuentra acá en el municipio de Sonzón, debe estar estudiando y fue pues quedar campeón departamental con él como entrenador de tenis de campo en el municipio de Yarumal. 2012. Hice una experiencia muy bonita porque inicialmente empezamos, porque era un curso que yo tenía, entonces a mí me pagaban ellos por la clase, se le consiguió su raqueta, se le consiguieron las bolitas. El día que él ganó, el papá me llama llorando, llorando, pues y esa vaina le me dio no el piso a darme las gracias por el triunfo de él. Entonces yo considero que lo más para mí significativo fue eso, más que los logros que yo he tenido, porque yo también he tenido campeonatos departamentales a nivel mío, pero para mí personalmente es eso, el haber logrado que ese niño hubiera hecho eso de la mano de uno y en la forma en que se hizo, porque fue con plata prestada, fue entre compañeros regalándole la raqueta y posteriormente entonces yo le decía, tenés mucha madera, mucha, 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 yo le decía, no te pongas a hacer otras cosas, pero era como si le hubiera dicho lo contrario, se me puso a jugar microfútbol, se me fracturó la mano con la que jugaba tenis de campo y hasta ahí me llegó, desafortunadamente está ahí, pero él practica hoy en día, pues microfútbol, y el tenis le toca hacerlo suave, porque con esa mano así, el tenis es muy, de mucha fuerza y de mucho tema del carpo, del radio, del cúbito, entonces, pero si para mí pues el lobo es ese. Bueno, continuemos con el baúl de los recuerdos, a ver qué más nos trae. Bueno, profe, creo que esa pasión, usted la ha llevado hasta los lugares más lejanos del municipio, acá tenemos unas foticos de Río Verde, imagínese, hasta allá fue a dar. Ya rendido, profe. Hasta allá fuimos, y Tatiana, estas fotos, una es de la Escuela de la Soledad, y la otra es en la Capilla de Río Verde, se me va así el Río Verde de los Senados de los Montes, pero en la Capilla, que denominan, y la anécdota con esto ahí, es que ese día, producto de consumir el agua de la quebrada, me dio una diarrea, aquí donde estoy en la foto, me estaba recuperando, afortunadamente iba con un grupo de médicos, y todo eso, y ahí pues como que cortamos el asunto, muy interesante, porque evidencia uno, el abandono del Estado a las comunidades, y entonces es un llamado también, que uno tiene que a veces alzar la voz, para que el Estado se fije en eso, hoy en día el tema deportivo, pretende y busca, a los campeones en las zonas rurales, no en las zonas urbanas, en las zonas urbanas, la gente las busca, es por el tema de las universidades, del tema industrial, del tema de empleo, de conocimiento, pero realmente, la joya del deporte en Colombia, se encuentra en las zonas rurales, es donde se tiene que volcar todo el tema, y usted mire, Caterina Ibarra, en el cuadrado, los jugadores de Nacional, normalmente el jugador de fútbol, normalmente, es de provincia, y es de zona rural, los ciclistas, los muchacenses, campesinos, cargando, sus bultos de papa en la bicicleta, entonces, trabajo muy agradable, porque uno ve, y la motricidad es muy diferente, el niño de la zona rural, ¿qué hace? todos los días, sube un barranco, se sube a un árbol, se monta en la mula, se trepa unos bultos, eso, entonces, desde el punto de vista ya científico, de la educación física, ellos están trabajando fuerza, elasticidad, velocidad, y están un poquitico más altos, que la gente de la urbanidad, entonces, el trabajo fue muy, muy enriquecedor, cuando nosotros trabajamos, con Secretaría de Salud, yo era el deportólogo de ellos, y viajamos por todas las zonas, dándoles algo de conocimiento, a todos estos muchachos, profesor, le suena algo de centro de iniciación, información deportiva, claro que sí, claro que sí, Tatiana, durante algunos años, estuvo, el tema de los semilleros, por cuestión de presupuestos y todo, estuvo muy quieto, en ese tiempo, estaba laborando en la ciudad de Medellín, y me llaman acá del INDER, y me dicen, hombre, tenemos una propuesta, supimos que tienes por ahí, un proyecto para los centros de iniciación, información deportiva, quisiéramos que nos los apoyaras, vine, hice la socialización, gustó mucho, y trabajamos, y trabajamos ese proyecto que, que en buena hora, hoy en día, sigue vigente, es, este proyecto pues va encaminado a los niños, a hacer eso que uno no tuvo, uno tuvo la pasión y todo, pero fue más empírica, ellos pueden tener esa oportunidad, de que uno los acompañe, de que el profesor de educación física, ya hoy en día se exige que sí sea un licenciado en educación física, entonces los muchachos hoy en día tienen que aprovechar todas las oportunidades, y todo tuvo su génesis, con estos centros de iniciación y formación deportiva, que unían todo el tema del deporte con la educación, porque realmente pues en nuestro entorno, la, la, el producto mayor para trabajar el deporte son los colegios, y universidades hoy en día, es donde se encuentra el insumo para uno trabajar todo eso, si, entonces esto durante varios años estuvimos con ellos, entrenábamos los muchachos, el coliseo en ese tiempo estaba destapado la parte de atrás, entonces le toca a uno que más y más que los muchachos allá, pero igual, con el cariño que uno le tiene a esto, allá se le trabajaba, aquí hay muchachos hoy en día inclusive que ya son egresados de la Universidad de Antioquia, ya graduados, por aquí hay varios, los estoy viendo aquí en esta foto, ya graduados de la Universidad de Antioquia, si, y hoy en día sigue ese proyecto y muy bueno, muy bueno, y ojalá se continúe pues. No solo digamos que con niños y jóvenes, sino que también adultos han hecho parte de los procesos, o sea, digamos que lo que llaman la tercera edad también ha tenido el gusto de tenerlo ahí en espacios de formación. Sí señor, Julián, con esto hay un cuento, cuando a mí me dicen que trabaje con adulto mayor, yo les dije, wow, a mí me enseñan en la universidad a trabajar competición, yo qué hago con ellos, y entonces pues yo no quería improvisar, me tocó irme para la Universidad de Medellín, para la Antioquia, y conseguir biografía, porque cuando eso pues el tema del internet y todo eso, el tema del internet en Colombia es muy nuevo, entonces tocó documentarme, hablar con gerontólogos, buscar médicos, por el tema de las cargas de ellos, por el tema de la elasticidad, por el tema de los manejos de los tiempos, de la ubicación espaciotemporal, una cantidad de cosas, y entonces me informé, me documenté, y vine y trabajé con ellos, llegué a tener 300 personas de la tercera edad en el coliseo, en el coliseo de acá, también tengo un récord departamental, con el municipio de Nariño, en aeróbicos, en espacio abierto, reuní mil personas en el coliseo de Nariño en ese tiempo, tiempo de guerra, en el tiempo de guerra, y era difícil porque, cuando me desplazaba siempre, cualquier grupo armado, pues me preguntaban que yo quién era, que bueno, y como siempre he sido así, tusito, entonces que era un militar, pero igual, ¿por qué ese corte? ¿por qué ese corte? Ese corte, ese corte tan natural, y ya pues se trabajó, cuando ya las cosas en la niña me pusieron tan duras, tocó cortar ese proceso allá, pero íbamos con un proceso muy bueno, y sí, con la tercera edad, se inició en ese tiempo, y hoy en día se continúa también, también se continúa ese trabajo con ellos, que es un trabajo muy bonito, porque ellos son muy agradecidos, entonces ellos te llevan la gelatina, te llevan una cantidad de cosas, que no son precisamente muy buenas para un deportista, pero ellos le llevan una cantidad de cosas a uno, en agradecimiento, a todos cariño, sí, sí. Hablando, profe, de momentos importantes, 1996, tenis de mesa, torneo, ¿cómo fue eso? Sí, señor, esto es que llega el padre Marco Emilio Gallego, a dirigir la parroquia de San José Obrero, entonces le comunican pues del interés mío por el deporte, y él me llama, me dice, hombre, coloquemos un gimnasio, coloquémoslo en compañía, yo de muy pelado toda la vida molesté con gimnasios acá, toda la vida colocaba mis gimnasios por ahí, y efectivamente le dije, no, hágale, y él muy, muy querido, mandó a hacer mesas de, de tenis de mesa, consiguió los aparatos, yo los asesoré, fui con él personalmente, los compramos, y se hacía una labor muy bonita, eso queda ahí detrás en la entrada por Cornare, ahí era donde se, donde está este gimnasio, y la persona hoy en día que es mi esposa, ya iba pues, pero alumna, pero ese tiempo ni, ni me miraba, ni yo la miraba pues, eh, aquí hay mucha gente que, que, que aportó mucho al deporte, este campeonato de tenis de mesa lo hicimos con, con, don Josué Aristizaba, el que en paz descanse, persona que también pues, ¿un crack del tenis de mesa? Sí, don Josué, don Josué fue mi mentor en tenis de mesa, entonces, eh, eso le, eso dice, eso, eso dice, de lo que hoy en día, tratan de especializar a los muchachos en un deporte, y yo peleo mucho ese tema con los educadores, amigos, y, y con los padres de familia, yo les digo, no los entre en un deporte, dele varios deportes, dele todos los deportes, verán que, en cualquier momento, él va a identificar, y usted mismo, va a identificar en cuál, pero que hay un tema cultural, y de pronto me desvío un poquito de la pregunta de ustedes central, pero es que, culturalmente, queremos que nuestros hijos sean futbolistas, nuestros hijos hombres sean futbolistas, y realmente estamos totalmente equivocados en ese entorno, mire, por el mismo tipo de clima de solzón, por el mismo tipo de alimentación y todo, encontrar aquí futbolistas, lo habrá, y demás que si hay indisciplina y todo, pero futbolistas que lleguen a un rentado profesional, es difícil, es difícil, precisamente por muchos factores, y, si trabajásemos otros deportes diferentes, y mire que el tema está con los deportes individuales, solzón es potencia en deportes individuales, tenis de mesa, ajedrez, siempre ha sido potencia en eso, porque esos deportes, van más afín con esta altura, con esta cultura, ¿cierto? ¿No quiere decir que el fútbol no? No, sí, inclusive el tema de altura, es muy benéfico para entrenar, y solzón es beneficiado por eso, pero si es darle a los muchachos, toda esa riqueza motriz, y cuando usted tiene toda esa riqueza motriz, hombre, inclusive, le cuento, por ejemplo, los jugadores del Barcelona Fútbol Club, ellos tienen que ir una semana, a la escuela de música, poca gente sabe eso, porque eso les desarrolla un lóbulo del cerebro, que ayuda también a la motricidad. Continuemos con los regalos acá, un regalo muy especial, apartamentiao esta gente propia. Apartamentiao. Ay, 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 aquí cuando cumplimos 15 años, ahí está el signo de interrogación, esta foto hace dos, tres años creo. ¿Cómo es eso, que su esposa fue su alumna en el liceo? Les contó esa Cuando hicimos la práctica de la universidad Ella fue alumna mía Eso fue en el Barolio Mejía Estábamos haciendo la práctica Y ella era alumna Y hay un rollo todo cacharro Porque ella me decía Yo los colocaba a dar vueltas Como hacía Rubén con nosotros al lago Y todo eso para calentar Y entonces ella decía regáleme una Regáleme una vuelta más y yo nada No le regalaba nada a nadie Y ella listo y con más rabia la hacía Y la hacía bien hecha Ella pues Desde ese tiempo la conocí Inclusive fuimos amigos mucho tiempo Antes de Ella con su novio, yo con mi novia Mucho antes de los dos ya pues como Como tomar en serio Las cosas entre nosotros y conocernos más Pues Ahí estamos los que somos aquí Pues yo tengo también una hija que vive en Medellín No es de ella Pero es una hija que ella me ayudó a A criar Eso dice Dice mucho si por acá está la tata Le decimos la tata Aleja Y gracias a esos valores de ella fue que En el 2010 tomamos la decisión de casarnos Por la iglesia Ambos somos muy religiosos Y muy bien, muy bien Es una persona que ha aportado mucho a mi vida Y me ha hecho crecer mucho Y ser padre, ¿qué tal es esa etapa? Espectacular Te cuento Julián que espectacular Tanto con la tata como con Jerónimo Y vos que Eres muy cercano a mi con el tema del deporte Con los semilleros de la universidad Ves que yo con el niño Raras veces no voy Porque pues la idea es No tanto lo del deporte Sino que Que sienta que hay un amigo Que no estaba pues hay un Que sienta que hay un amigo Y también pues irlo incentivando en eso Y tal cual soy con él Era con la niña Con la hija Tanto que hoy en día La mamá de Martín es muy celosa con ella Porque ella es mi papá Mi papá, mi papá Y la mamá de Martín es toda celosa Entonces para mí los hijos lo máximo Lo máximo Regalo de Dios O sea ya para finalizar el programa ¿Por qué querer a Sol Sol? Buena, buena, buena esa Le cuento Tatiana y Julián Que el 90% de mis compañeros Y la familia Todas se me fue Todos mis compañeros Están en Medellín Tenemos un grupo de WhatsApp Que todos los días me dicen Venite para Medellín Venite para Bogotá Venite Y aquí hay algo que me jala A mi solución Que yo no me voy Me fui cuando tuve mis estudios universitarios Y de pronto en algún momento laboral Pero yo pienso Que uno todavía debe darle Un poquito más a Sol Sol Y Sol Sol es un cielo Hoy en día miren que los ojos De los industriales Ya se dieron cuenta De lo que es acá Cuando usted se para en la plaza Y ve todos esos verdes Eso enamora Cuando uno ve La tradición religiosa La tradición cultural Que hay acá El respeto Cuando ves que sales a la calle Y todo el mundo te saluda Te sonríe Lo que no pasa en una ciudad Porque por los temas De la seguridad Y todo eso ya nadie saluda Porque si saluda Este es el que me va a atracar Entonces es eso Querer a Sol Sol Y yo creo pues que aquí ya De aquí como dicen Para el cielito Y ya pues En el tema deportivo Si tratar pues como De aportar mucho más Yo estoy un tiempito De pronto desligado Por el tema de los negocios Me han gustado mucho Los negocios Todo ese cuento Pero creo que es hora De volver a retomar Mucho de esas cosas Que se pueden aportar Para que Sol Sol Sobresalga en un contexto Deportivo en el futuro Profe muchas gracias Por querer hacer parte De personajes Por marcar la historia De muchas generaciones Sabíamos que muchos niños Jóvenes y adultos Han quedado ahí Pues con un aprendizaje Muy grande Por amar el deporte Y por amar lo que hace Y por abrirnos su corazón Muchas gracias A ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!